Música En realidad son los que se realizan, como ya le dije, son los que se realizan en diciembre, pero con razones ajenas, que me conozco, aún cuando se debe decir que de alguna manera se ha ido a romper un poco el tema, que tenía más amistad, y que ha sido una respuesta, pero un poco de violación. Por eso es muy bien.